Con una inversión de 500 millones de pesos, el nuevo puesto central de control del metro, ubicado en el C5, ya brinda servicio a las líneas 2, 3, 4, 5 y 6. Este cambio ofrece mayor seguridad a los usuarios al contar con tecnología de punta para evitar interrupciones en el servicio. Además, seguimos trabajando para que desde el nuevo cerebro del metro sean regulados los trenes que circularán en la nueva línea 1. Para ello, continúa el tendido de fibra óptica para la transmisión de datos de las estaciones a los equipos de la red de multiservicios del metro y así monitorear el sistema CBTC del tren desde el PCC, siendo así el más moderno del mundo. Para dejar un metro mejor que el que recibimos, seguimos trabajando. Gobierno de la Ciudad de México Ciudad innovadora y de derechos